hola bienvenido a cocina con fujita hoy vamos a hacer garbanzos al estilo cubano los ingredientes que vamos a utilizar es el garbanzo que lo tengo de remojo desde la noche anterior en agua caliente con qué objetivo lo puse en remojo en agua caliente para que ellos no suelten una cáscara que tiene y se ablande más fácil y cuando lo vayamos incorporar a lo que es el potaje lo vamos a incorporar esta agua se la vamos a botar y lo vamos a incorporar entonces ya cuando el agua esté hirviendo en el caldero le vamos a incorporar entonces lo que pasa los ingredientes que vamos a utilizar cuatro dientes de agua dos hojas de laurel una pista de pimentón de la verde dulce cuatro cucharadas de aceite de oliva y virgen extra la mitad de un ajín cinco tomates que lo vamos a lo vamos a incorporar al sofrito rallado una zanahoria cuatro papas una cebolla entera un pedazo de cocina un pedazo de alacón dos chorizos y uno de chistorra que como le gusta a mi hija el chorizo de chistorra español es muy rico y un pedazo de jamón serrano esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar lo que vamos a hacer a continuación es preparar lo que es el sofrito primero que vamos a hacer es poner a calentar la la cazuela y poner las cuatro cucharadas aproximadamente cuatro cucharadas de aceite de virgen extra aquí vamos a sofreír la cebolla el ají y el ajo bueno mientras se calienta el aceite nosotros vamos a ir aquí adelantando y vamos a ir cortando la cebolla vamos a cortar la cebolla en pedazos chiquitos cosa que cuando no se nos caiga un pedacito de cebolla en lo que es la cuchara cuando ya está en potaje se quede bien bien chiquitito entonces vamos a la forma como que vamos a rociar es así ah ah bueno ahora vamos a poner la cebolla que se vaya sufriendo vamos a echar la cebolla aquí y entonces vamos a cortar entonces la mitad del ají estamos aquí por la parte verde y cortamos la mitad de la parte madura vamos a poner la esposa good y y y y no y y y 2 sojitas de laurel y el ají. Ahora vamos entonces a cortar la zanahoria y la vamos a incorporar al sofrito para que la zanahoria está friando. Entonces ahora vamos a incorporar al sofrito el ajo, el ajo lo puedes machucar o lo puedes picar en lámina, yo pico en lámina, finita. Sal no le vamos a agregar de momento porque estos productos contienen mucha sal, entonces vamos a hacer como ese favor y cuando ya el cambio está adelantado entonces probamos cómo está de sal y si hace falta agregar, bueno pues le echamos sal. Bueno entonces el tomate se lo vamos a agregar pero rallado, lo pueden cortar al cuchillo finito, lo pueden poner en el procesador eléctrico y es mucho más rápido. pero me gusta así rallado porque aquí la cáscara sale por un lado y la apunta para otro. Ese es todo el tomate que vamos a utilizar. Bueno ahora vamos a agregar el pimentón. Una pizca nada más porque el chorizo tiene mucho pimentón, tiene mucho pimentón. Entonces lo revolvemos y para que no se nos queme, el pimentón vamos a agregar entonces el tomate rallado. Vamos a agregar el chorizo en trozos bien generosos que se note que hay chorizo. Así. Buena cantidad de chorizo. Chorizo legítimo para allá. Buena cantidad de chorizo. Chorizo legítimo para allá. Y este es el acón que lo decíamos entero y después lo vamos a trocear como él se habla. Ahora vamos a agregar el acón entero y después cuando está blando lo vamos a trocear. El acón. Y lo demás. El chorizo, el jamón, el pocironado. Y luego volvemos. Vamos a subir candela. Vamos a subir temperatura porque ahora vamos a echar el agua. Vamos a cubrir esto con agua. Recuerde, la sal todavía no se la vamos a echar hasta que el caldo no está adelantado para saber si es necesario. Entonces ahora vamos a agregar el agua. Técnico. No, medio para uno aproximadamente. Cuando el agua ya se caliente, entonces agregamos el gampanjo. Recuerden que el gampanjo lo tenía en remojo desde hace aproximadamente unas 10 horas que lo tengo en remojo. Y lo había puesto, cuando lo eché en remojo, el agua estaba caliente. Así que vamos a esperar que se caliente el agua. ¿Con qué objetivo se hace eso? De ponerle el remojo en agua caliente y después introducirlo en el caldero en agua caliente para que una cascarita fina que tiene por fuera no se despegue del gampanjo y el gampanjo no se rompa. Porque hay veces que se hacen los potajes de gampanjo y cuando te das calor, se abre y se ve feo. Y cuando se ve bonito el gampanjo, en el potaje que se quede entero y blandito, bien blandito. Entonces ya el agua que le eché aquí al sofrito y a los chorizos ya está caliente. Entonces es el momento ahora de introducir el gampanjo. Ahora que está bien caliente, introducir el gampanjo. Y entonces vamos a esperar un ratito a que empiece a hervir porque cuando empiece a hervir va a empezar a subir lo que es la espuma de las carnes. Para de espumar y después tapamos. Y ahora confió a hervir ya y empezó a subir la espuma. Entonces es el momento de sacarle toda esa espuma porque estas son las impurezas de las carnes. Sacamos toda la espuma. Una espuma de la. Es una impureza y grasa. Ahora voy a sacar unos granos de gampanjo para pasarlos por el procesador. Que voy a procesar estos granos con estos pedacitos de chorizo. No importa si hay chorizo o zanahorio. Es para darle un poquito más de consistencia al carne para expresarle y que coja un sabor más delicioso. Y ahora vamos a revolver. Y vamos a ver cómo está lo que es el punto de sal. Está casi, casi en el punto de sal. Casi, casi. Vamos a agregarle una pizquita de sal nada más. Porque está ahí y ahí. Esta es la primera sal que le voy a agregar. Va a ser. Como un cuarto de cucharadita de sal nada más. Un cuarto. Porque esto era media cucharadita. Y le echa la mitad. Así que un cuarto de cucharadita. Y entonces ahora. Vamos a proceder a la papa. ¿De qué forma? Lo vamos a cortar al centro. Y partimos. Entonces el tamaño de los trozos de papa es al gusto personal. Yo en este caso. Esta papa por ejemplo se la voy a cortar a la mitad. O sea una papa la voy a dividir en cuatro. Ahí está. Esta es lo mismo. Vamos. Y partimos. Y se la agregamos a potaje ahora. Porque ya el potaje está ya. Nomás que al se ablande la papa ya. Ya estamos ya formando. Lo vamos a tapar. Este formigal. Lo vamos a tapar. Eso no. Cinco minutos más y ya. Ok. Ahora vamos a. Vamos a apagar. Porque ya esto está. Y entonces ahora vamos. Como dicen los españoles. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Como ven. El trozo de racón. Ya lo saqué. Lo trocé. Para que no tenga el hueso. Bueno. Estos son los almazos ya terminados. Tienen un bonito color. Se ven muy rico. Se ven todo. Lo único que he probado. Es el punto de sal. Que está muy bien. Ahora voy a probar. A ver. En realidad. Como quedan. También comprobé. Que el grano estaba bien sedoso. Bien suave. Ahora voy a ver. Si de verdad. Que está rico de potaje. En realidad. Estoy demorando. Porque está. Está súper caliente. En realidad quedó delicioso. Es una receta tan simple. Que cualquiera la puede hacer. Que ha quedado el potaje. Este. De. De gambanzo. Al estilo cubano. Muy bueno. Si. Tienen alguna duda. Para hacer este. Este. Este potaje. De gambanzo. Dejen un comentario. Y yo le explico. Y lo ayudo con su. Con su duda. Con su duda. Ha quedado bien delicioso. Bien rico. El potaje. Es como. Mire. El potaje ha quedado bien espeso. Mira. Como debe ser un potaje de gambanzo. Porque. El potaje de gambanzo. Ya lo dice. El potaje. Ya no es caldo. El potaje. Tiene que quedar bien espeso. Y ha quedado. Con un color. Tiene una pinta tan linda. Este potaje. Tiene su chorizo. Tiene todo. Con los ingredientes. Bien. 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 Equilibrado. Entonces. Bueno. Voy a. Este potaje. Si como. Con arroz. Largo. Lo puedes acompañar. También. Con carne. Con cualquier cosa. Pero a mí. Cuando se hace. Este tipo de potaje. En la casa. Yo. Solamente. Con pan cubano. Así que. Con su permiso. Voy a probarlo. Con pan. Porque con pan. Se sabe más. Y está lo más rico. Y está lo más rico. Delicioso. Si les gustó el video. Denle en like. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Así me ayudan al canal. Me ayudan a mí también. Así que bueno. Hasta un próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.